Música Aquí a las oficinas del Zuntrac, una organización que aglutina gran parte de la sociedad panameña para transmitirle lo que el Ministerio Público está haciendo, para rendir cuentas para hacer algunas aclaraciones sobre mucha desinformación que hay en los medios de comunicación pero que de viva voz y mirando cara a cara a cada uno de los miembros pues indicándole la labor que está haciendo la institución y sobre todo la importancia de que se sepa que el Ministerio Público representa a la sociedad y que representamos a cada uno de los miembros de esta organización Sí, claro, cómo no. Parte de la problemática que se nos ha planteado es la cantidad de denuncias que se han dado a raíz de, en perjuicio de algunos trabajadores de la construcción y entendiendo que muchos de estos casos se han dado en su mayoría antes de la entrada de vigencia del sistema penal acusatorio pues está en el tema de estas fiscalías de descarga entonces estaba aquí explicándole un poco el procedimiento de cómo se está trabajando qué se está haciendo y de qué manera pues se van a agilizar aquellas causas pues que tienen que ver, que están dentro del tema de las fiscalías de descarga Hemos estado reunidos con la Procuradora aquí en el edificio de Suntra creemos que se ha desarrollado una reunión muy productiva en función de los casos que se han estado viendo casos de alto perfil que se ha estado discutiendo en la sociedad panameña la Procuradora ha hablado de una rendición de cuenta y nos honra que tome a Suntra como la organización donde se está dando este tipo de rendición de cuenta pero además también hemos hablado nosotros de los casos que tenemos planteados en el Ministerio Público, son diversos desde la muerte de los trabajadores en los centros de trabajo así como también otros casos que se están ventilando así que creemos que este tipo de iniciativa es muy buena en función de escuchar obviamente los elementos más profundos de una serie de casos que se están llevando adelante y que se están investigando y otros que ya han transitado por el sistema judicial en donde los jueces y magistrados están jugando un papel a nuestro entender muy parecido a lo que ocurrió en el caso de Guanapeña que simplemente está en la calle por corrupción en este país así que creemos que esto permite que haya este cambio sano de posiciones frente a temas concretos que le interesan a la ciudadanía y en ese sentido entonces pensamos que esta segunda reunión que se da con la Procuradora es muy importante y permite que la organización sindical sus dirigentes puedan tener información de primera mano y también expresar nuestras opiniones con relación a esa información en términos generales y de igual manera los casos que nos competen fundamentalmente los temas que tienen que ver con trabajadores fallecidos en la industria de la construcción la campana de salud de los 14 años nos va a ocupar donde le enviamos el resto de los fallecidos que suman 14 entre esos tenemos la descripción en el nombre del difundo número de cédula, empresa, causa, fecha de accidente y edad Para el pueblo lo que le encuentro, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que le encuentro, para el pueblo liberación, 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 liberación.